Hola, hola a todos, buenas noches, bienvenidos a otro video de ASMR Hoy día voy a hacer un unboxing de mi nueva laptop, mi nueva computadora Y tengo historias de sobre por qué y cómo compré esta laptop Porque la compré muy barata en comparación del valor Y cuando la venden en la tienda por, creo que la cogí como casi 50% off Y estoy muy feliz porque han necesitado una laptop por años ya, una nueva laptop Esta es la que compré, es el MacBook Pro Sí, MacBook Pro Y compré esta porque la necesitaba para poder editar videos cuando no estoy en la casa Yo hace unos años armé mi propia computadora, pese a que compré todos los componentes separados y la armé yo misma Y salvé mucho dinero, además que armé esa computadora por el mismo valor que compré esta Y me ha durado y todavía sigue y es muy buena pero no es portable Entonces cuando estoy de viaje o quiero trabajar de una cafetería o algo, no puedo Y hasta tenía otra computadora, otra laptop, también era MacBook Pro pero era de 2011 Entonces ya, entonces que fue para navidad, mi mamá me la regaló Los dos la compramos, yo tenía un poquito de dinero salvado y ella me ajustó Entonces con mucho sacrificio compré esa laptop Y hasta unos meses se falló Creo que mi mamá por accidente la hizo caer Y completamente ya no se prende Todavía tengo que averiguar cómo sacar Ojalá que mi hard drive todavía esté sirviendo la memoria para recuperar todas mis fotos y cosas así Información, ya sacó el laptop Pero eso es otro proyecto para diferente día Entonces está la nueva laptop, la compré usada El man, el chico que me la vendió, lo conocí en línea pero vamos a la misma al colegio Yo ahorita estoy en un break de colegio como ustedes saben O tal vez no, no saben pero no estoy en el colegio este semestre Ni voy a volver el próximo semestre, estoy tomando un año Entonces sí pues Estoy muy emocionado Ya la abrí, ya la abrí y obviamente él la abrió porque la sugo Entonces no es como un unboxing desde el factoría Pero de todas maneras les voy a hablar Y les voy a contar cómo la compré bien barata Y también trae otras cosas Él tiró varios accesorios Y hay diferentes modelos de esta laptop Esta es la de la pantalla de 15 pulgadas Hay la más pequeña que es 13 pulgadas Y esa es la misma dimensión de pantalla que tenía anterior en mi otra laptop Y es una buena dimensión Claro, obviamente Pero solo que, ¿cómo se dice? Quería ver algo un poquito más grande Porque sí la voy a estar tratando de usar para mucho Editeando mi video Y es bueno tener una pantalla más grande para el programa Que también voy a estar hablando sobre programas de editar video Porque yo no le toco en Final Cut Que es el programa de Apple para videos No me gusta Ok, entonces vamos a cambiar de ángulos Y les voy a mostrar todo lo que vino a la laptop con Entonces vamos a empezar Aquí con el unboxing Y esta es la caja Como les estaban mostrando antes Tiene una foto del MacBook aquí Y este es el MacBook Space Gray Entonces es el como más oscuro Hay uno que es el típico Gray Que es, ¿cómo se dice? Gray en español Gris Es el gris Pero este es un gris oscuro Y me gusta mucho el color Yo siempre por años quise que sacaran MacBooks de diferentes colores Ahora empezaron a sacar obviamente los iPhones de puros diferentes colores Pero también les quería mostrar algo El muchacho me dio la computadora Obviamente me vendió la computadora, la laptop y los continentes dentro de la caja Pero también fue muy amable Y tiro estas cosas adentro Me dio este mouse Que es, sirve con Bluetooth Y es un mouse, bueno, you know Es como lo chequeé En línea cuesta 15 dólares Entonces muy bien que me lo tiro Pero, miren también lo que me tiro Este teclado No sé por qué me dio el teclado Pero me lo dio Y es el teclado del MacBook Del iMac De Apple Este teclado solo sirve para computadoras de Apple Y es caro este teclado Es como 80 dólares Es muy caro Y me lo tiro dentro Yo ni pagué extra por esto Solo me lo hizo hablar Y me gusta mucho Porque hace muy buenos sonidos Tal vez haga un video Typing Dicían que el modelo anterior El 2017 de esta computadora Era muy fuerte el teclado Sonía muy duro Entonces dice que lo hicieron un poquito más facilito el teclado Y hay otras diferencias Las diferencias del 2017 y del 2018 son internas Es el procesador La CPU En verdad Pero Yo tengo un teclado así para mi computadora normal Les voy a mostrar Porque es muy similar Lo compré hace como 3 años Y me encanta ese teclado En verdad no sé dónde está el teclado Entonces qué le hace Pero sí, este es muy bonito el teclado Quisiera que funcionara con mi PC No lo he tratado Pero no creo que funcione Porque Apple solo hace que la mierda de ellos Trabajen con los productos De Apple ¿Cierto? A mí no me gusta Apple como una compañía Creo que La gente cree que Apple crea Y son muy innovados Pero ellos son ¿Cómo se dice? Solo compran compañías más pequeñas Y después venden Las invenciones de otra gente Y uno como No sé Y no me gusta como explotan la gente En otros países Cosas así Pero Me gusta el Mac Software Que es el programa El OS El sistema Casi no me gusta Windows Pero Ha usado Windows ya como 10 años Entonces Yo estoy acostumbrado Pero Me gusta el Mac OS Y no tengo ni case para la laptop Pero Ya Entonces Les voy a mostrar por la cajita A ver los specs Especificaciones Obviamente Pueden ver que dice Macbook Pro Aquí arriba Y la gente Me encanta Los Empaque 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 Pero esto es muy simple Mire atrás Solo tiene las especificaciones De la computadora Que son 15 pulgadas Tienen Un CPU De i7 Que son 6 cores 6 cores Y tiene 16 Gigabytes De RAM De DDR DDR4 Y tiene El SSD Que es El Hard Drive De 512 Gigabytes Y tiene Y tiene una memoria Digo Y tiene una Graphics Card De 4 Gigabytes Radeon Pro De Intel Y varias otras cosas Pero es Una de las Más Grandes Especificaciones Sobre El CPU Entonces En papel En teoría Esta computadora Debe ser Muy buena Para Editar Videos Y fotos Y cosas Así Pero en verdad Videos Porque tiene La capacidad Ha escuchado Que hay gente Que Adobe Premiere Que es el programa Que yo uso Todavía no Acaban Hace unos meses Sacar un Update Para Que pueda Utilizar Más Los Hardware Los componentes Apple Pero vamos a ver También Estoy pensando De moverme En programa De editar Al programa Gratis Que todos Ustedes Si les interesan De editar Video Deben Bajar Y ese es Resolve De Blackmagic Entonces busquen Blackmagic Resolve Es un Editar Programa Y También Para Primero Es para Es un Programa Para Cambiar El color Del video De videos Como Color Color Correction Que es Corrección De colores En películas En vidas En música Y también Acaban de hacer Todo Un gran Programa De editar Y es Gratis Entonces la caja Adentro Tiene como No sé Si pueden ver Esta textura Bien suave Me gusta mucho Como suena La caja Mire Suave Macbook Pro Y ahí está Tiene el plástico Y yo le puse El plástico Obviamente Pero Esta es La de 15 Pilgadas Entonces Mi mano Pueden ver Es grande La computadora Pero En comparada Con el peso Es mucho más Si pesa Un poquito Pero Pero es bueno Porque tampoco Quiero una cosa Que se sienta El plástico Le vamos a quitar El plástico El plástico Pueden ver que el muchacho compro esta laptop hace un mes Porque todavía tiene todo como vino Y les voy a mostrar porque me costó tan barata Pero esta es la laptop Mira, está muy bien bonita No tiene ninguna marca Nada Esto está sucio porque ya lo metí en mis manos Pero este aluminio es construida Todas las laptops de ellos Y vamos a poner esto a un lado Y seguir viendo lo que viene aquí Ok Entonces tienes el cable de USB-C Yo no sé cómo pude meter este cable ahí Es tan duro El muchacho no me lo entrego ahí Pero sí, miren Entonces la computadora solo tiene los No usa USB ya Solo es USB-C Que es Muchos teléfonos Android y de Google Usan USB-C Es el más nuevo tipo de USB que se va a usar Creo que el anterior es USB 3.0 Y esto cambian eso porque es para más Poder transferir files Entonces como videos y cosas así más rápidas con estos cables Ok Entonces acá Este es para cargador Este es el cargador Si no saben Entonces Este es el Que se mete A la pared El AC Vamos a sacar esto Y me gusta que lo separaron El anterior era así y no se podía sacar Entonces si se dañaba esta parte o el cable Tendría que uno comprar todo Entonces es muy bueno que solo hicieron el cable así Porque si me daña el cable No tengo que comprar uno de estos Única mejor cosa que hago lo he hecho Porque Todo eso de sacarle El porto de los audífonos a los teléfonos Estúpido en mi opinión No me gusta Porque no toda la gente quiere usar Obviamente Bluetooth Ya Entonces Pero eso es básicamente todo lo que trae Tal vez Adentro de esto Van a traer los Apple Stickers Pero no sabemos Si Ahí están Apple Stickers Yo no creo que nada con esos Stickers Me parecen feos los Stickers Pero me gusta mucho Como La cualidad es de todo Entonces puedo hacer Y el tapping Este cargador Me va a matar Exactamente Ahí Que bien Vamos a ponerle la tapa de vuelta Entonces Ahora voy a hablar un poquito Sobre la laptop El muchacho está medio residuo Y esto es cuánto le costó a él En total Dos mil dólares Y setecientos y veinte dólares Yo nunca en mi vida daría Una Fortuna Así Para una computadora No me importa Si tengo Si tengo el dinero Solo que No sé Pero Voy a cubrir los detalles Solo les quiero mostrar Lo que Él la compró En noviembre De este año Entonces Esta computadora Ni tiene un mes Y Creo que Me estaba contando Que es muy grande Para él Y Tiene Una Chiquita Crack Les voy a mostrar No sé si pueden ver Todavía Obviamente Ya la Configuré Y le puse mis Destaches Y todos Pero Este es el Touch Bar Y uno puede Como Con los teléfonos Entrar En vez de Escribir Mi En vez de Escribir Toda mi clave Puedo usar Video Para entrar Aquí Ven Ya Entró Dos Y YouTube Y todo eso Pero Le voy a quitar La Brecheza Para que Pueden ver algo La Razón Por qué Muchacho Me la vendió Tan barato Era porque Él no la quería Porque dice Que es muy grande Para él Y como Que no le gustó Mucho Y Y también Creo que El hijo De él Hizo Esto Que es común En estos tipos De lápiz Porque son muy fáciles De quiebrar No sé Si puede Amar eso El hijo De demás Que puso Algo ahí Trató De cerrarla Y le Crackeó Ahí un poquito Pero No es en la Pantalla Solo es En esta parte Aquí Que está bien Conmigo Mi última Computadora Yo también Me pasó La misma Cosa Entonces Yo ya sabía Pero Salvarme Más que Mi dólares Por eso Es Instantáneo Específicamente Porque esta computadora Es prácticamente Nueva Yo antes De comprarla Y darle El cash La cheque Toda Le cheque Todos los portes La cheque La webcam La cheque Todo el teclado Escribí Cada letra En notepad Para saber Letras Letras De Hasta le hice Un sistema Que Apple Dentro Del propio Computador Se puede chequear Y hace Aseguración Que todos Los componentes Estén bien Y que nada Estén Raro Mal funcionando Y Si no Estoy Es un poco Callada Como Yo estaba usando La computadora De mi amiga Que es el 2017 Y si es más Duro el teclado Esta es Bueno Bueno Me gusta Obviamente Tiene una grande Trackpad Que me gusta A mi Y los speakers Son muy Muy duros No estoy acostumbrado A eso Y Les quería mostrar Antes Los portes Pero si No fuera De esa De ese Defecto Que les mostré No tiene nada No tiene scratch Nada Mira estos son Los nuevos USB Gracias a Dios Que no quitaron esto Yo pensé Que le iban a quitar Como los teléfonos El porte Para los audífonos Me hubiera Dado un guay O si Le hubieran quitado Ese porte Y también En el otro lado No tienen Ni uno de USB Entonces Lo que uno Tiene que hacer Es comprar Unos adapters Gastar más dinero Gracias a Miren Yo tengo unos Aquí Que compré En julio A ver Es mi box Es así Miren Entonces Esta es USB Y aquí Se le puede meter El regular USB 2 Cierto Entonces Se ve bien Estúpido Uno andar Con todo esto Pero así Tiene que ser Y después Uno le mete Lo que quiere Meter Entonces Ojalá que en el futuro Todos los Electrónicos Se muevan Yo Especie Que es la idea Pero Mientras Vamos Hay que usar Estos Raros Adeptados Cosas Pero si No Esa fue La comprada Del año Del fin del año Fue una feliz Navidad Para mi Ahora puedo hacer Más proyectos Trabajar Más En todas Partes Del país Entonces Es Por 1400 Dólares Que la compré Estoy muy Feliz Y muy Emocionado A la que me Dure Y Pues si Muchas gracias A ustedes Por ver El video Que pasen un Bien día Chao